Lo veo muy lindo, muy importante, por primera vez, muy lindo. ¿La gente está comprando las prendas que ustedes confeccionan? Compran, compran, sí, están comprando. Los primeros días se vendió más, ayer como que ha bajado un poco, pero sí, sí se está vendiendo. ¿Todo es en lana de llama? Todo en llama, en llama teñido, lo teñimos con tinta natural de ahí de plantas, o también usamos anelina. Pero todo natural. Todo natural, sí. Ahora en el grupo, ustedes allá en la provincia de Jujuy, son varios artesanos que viajan habitualmente a diferentes lugares del país. Ahora últimamente sí, la semana pasada estábamos en Tucumán, ha ido otra persona de ahí también y según ellos lo ha ido bien también. Y sí, estamos empezando a salir más. La materia prima, o sea, todo lo que es la llama, la esquilan ustedes mismos, la consiguen en la provincia de Jujuy, bueno, tiñen todo, todo lo hacen naturalmente. Todo el proceso, criamos llamas, pero, o sea, no abastece. O sea, que compramos lana de otro lugar para hacer las prendas, porque con lo que tenemos nosotros no abastecemos hacer todas las artesanías. Bueno, son muy bonitas las prendas, cuéntenme, ¿con qué las tejen? ¿Con agujas, en telar? Hay en telar, en telar rústico de cardón, que es esto, lo hacemos todo en telar de cardón. Y después en agujas, los pullovers, las cosas grandes lo hacemos en dos agujas. Y los gorros medias lo hacemos en cinco agujas así de toqui o bien espinas de cardón. Esas son plantas autóctonas de Jujuy. O sea, lo bueno de todo esto es que ustedes, todos los materiales, los sacan de la propia naturaleza, cuidan de la misma también. Sí, 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 lo cuidamos y sacamos de ahí, sí. Bueno, y los precios son accesibles, por ejemplo, un gorro, un par de guantes, una bufanda, ¿cuánto cuesta? Depende, los gorros, las bufandas en telar están a 550 y hay de 360, son un poquito más angostitas. Ajá. ¿Y un gorro, por ejemplo, un par de guantes? Los par de guantes están a 160, según el modelito, el tamaño, de 160, 180. O sea, son bastante accesibles teniendo en cuenta los precios del mercado. Sí, sí. ¿Y un ponchito, por ejemplo, un chaleco, un pullover? Los chalecos están a 500, para abajo 500, 450, según el modelito, el diseño. Veíamos recién, por ejemplo, a una señora muy interesada y sorprendida por los diseños y que, bueno, les llama la atención y los compran porque son diseños exclusivos. Sí, es lo nuestro, es nuestras ideas, es de nuestro. Florencia, ¿cómo vio la organización del poncho en estos días en cuanto a, por ejemplo, el tema de la seguridad, de la limpieza de los stands, cómo los están tratando a ustedes? Bien, bien. Sí, desde que hemos llegado no han tenido ningún problema y bien. ¿En el caso suyo dónde están descansando, por ejemplo? En el peregrino. En el peregrino. Sí. ¿Y ahí tienen que pagar una cuota mínima? Pagamos una cuota por noche de 125 por cama. Claro. Sí. ¿Y ahí también están bien atendidos? Sí, sí, sí. ¿Algo que nos quiera comentar con respecto a esto de la organización? No, la organización todo bien. Bien. Y nosotros queremos que se abran más mercados para poder vender nuestras artesanías. Claro. Porque hay personas que, este es lo, o sea, vivimos de esto, vivimos de la artesanía y nos encantaría que haya más mercados para salir a vender. Esto en todo el país y en la provincia de Jujuy. ¿Ustedes tienen también este problema que hay muchos artesanos y no tienen dónde vender la mercadería? Sí, porque ahora, sí. Hacen falta más espacio. Hacen falta más espacio, más, sí. Más ferias. Más ferias, sí. Y por ahí también nos cuesta un poquito, somos de muy lejos, nos cuesta el pasaje, es medio carito, y por ahí nos cuesta eso un poco. Más feria. Más feria. Más feria. Más feria.